La situación de emergencia sanitaria que vivimos desde marzo del 2020 está impactando profundamente en todos los sectores de nuestra sociedad. Los colectivos más vulnerables, como es el caso de la población inmigrante, han visto agravada su situación a causa de la pandemia. Desde la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante nos hemos propuesto dos retos. El primero, celebrar nuestras segundas jornadas de cuestión social adaptadas a la actual situación. El segundo, conmemorar el Día Internacional del Migrante que se celebra el 18 de diciembre poniendo el valor al tejido asociativo que trabaja en el ámbito de las migraciones en la ciudad de Alicante. Para ello, hemos realizado una serie de entrevistas con representantes de estas entidades y que nos han contado las consecuencias de esta crisis para sus proyectos, así como las experiencias vividas y los aprendizajes extraídos. Este reto ha dado como resultado cuatro vídeos en forma de DAFO que hablan de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la mano de los que han trabajado en primera línea. ¿Qué hemos conseguido? Primero, utilizar las nuevas formas de comunicación visuales para celebrar nuestras segundas jornadas de cuestión social. Segundo, visibilizar la experiencia que ha supuesto el impacto del COVID en las asociaciones y en la población migrada atendida. Esperamos que estos cuatro vídeos sirvan para compartir experiencias, favorecer el trabajo colaborativo y generar reflexión sobre lo vivido, así como sean una guía orientativa para el trabajo futuro del Consejo Local de Inmigración de la Ciudad de Alicante.